Bueno, bienvenidas a un rinconcito más de estos rinconcitos donde podés conocer más así íntimamente a mis reinas, mis alumnas que pasan por mis procesos, en este caso en particular, en este videíto y rinconcito particular, vamos a estar hablando del curso libre, Libre Camino a la Intuición, y la tenemos a Julie. Julie, ¿cómo estás? Muy bien, Noe, ¿cómo estás? Gracias por ser parte de este segmento especial de testimonios, contanos un poquito de vos así, la mujer que está del otro lado te conoce un poquito. A ver, mi nombre es Juliana, yo soy peruana, tengo 39 años, vivo en Miami hace 12 años y ejerzo como abogada en una compañía brasileña, me gusta mucho viajar, más o menos eso es un resumen de quién soy. Hermosa, hermosa. Me gustaría que puedas hacer así como un pantallazo, porque sé que las historias de cada una son tan ricas que merecen dos horas para hacer estos testimonios, pero un pantallazo de tu historia, de tu historia de conflicto con la comida y con tu cuerpo, desde más o menos cuándo empezó, hasta el día anterior que conocieras mi información, básicamente. Ay, es largo, ¿no? O sea, mis 39 años, o bueno, 38 cuando empecé libre, ya tenía 30 años de vivir en el mundo de las dietas, ¿no? A los 8 años fue la primera vez que fui al nutricionista, me llevó mi mamá, y ahí fue el momento, la realización de, ah, a ver, el cuerpo no está acorde, no está apropiado, el cuerpo que tiene, y ahora vamos a tener que hacer un montón de cosas para poder cambiarlo y mantenerlo en la regla aceptada del cuerpo normativo, ¿no? Entonces, empezó todo este cambio de nutricionista, vuelve a rebotar, engorda, adelgaza, engorda, adelgaza, otra dieta, la otra dieta, la otra dieta, por años, por años, y más o menos en el 2019, 2020, yo dejo de hacer dieta, aunque aún con una mentalidad restrictiva, con algunas alergias y sensibilidad a la comida o a ciertos alimentos, alimentos, pero sin dieta, en cuestión de cantidades, y como las restricciones tenían mucho que ver con el tema de carne, de gluten, carbohidratos, tal, yo dejé comer los alimentos en esa lista, pero no guardaba las cantidades, entonces, por ejemplo, comía papas, y comía mucha papa, y comía mucho carbohidrato si yo quería, dentro siempre de ese régimen, ¿no? Bajé mucho de peso, me sentía muy bien, como físicamente, anímicamente, y luego cuando reincorporé ciertos alimentos, había una sensación de culpa, empieza el estrés de nuevo, me empiezo a subir kilos, empiezo a salir con alguien, que es mi pareja, hace dos años y medio, y en estos dos años y medio, entre la felicidad y la comida, mi cuerpo fue cambiando de nuevo, entonces empieza a generarme una frustración nuevamente, y ahora que vuelvo al más vegano, a menos gluten, me vuelvo a restringir, ¿y qué tal si hago una dieta? y allí llega mi terapeuta, con la que estoy haciendo terapia hace más o menos tres años, y comentándole de todo esto, le digo, mira, yo estoy muy incómoda, estoy muy frustrada, yo ya no sé qué hacer, pero yo sé que si hago una dieta, esto no va a ir bien, y es que si lo intento, no, no va a durar, y voy a volver a tener atracones, y ella me dijo, ¿ya conoces a Noe? Y le digo, no, no la conozco, me dice, te voy a pasar su perfil, ella esta semana está haciendo Paz con la comida, es gratuito, entra, mira, no tienes nada que perder, y bueno, ahí entré, enganché muy rápidamente con todo lo que estabas diciendo, me hizo mucho sentido, fue como, como escuchar algo que, que suena obvio, desde donde lo escucho, pero que nunca nadie me lo había dicho, entonces, reenganché, y no me importó que venía un mes de estar fuera en Perú, seguido por otro mes de estar fuera, trabajando en Brasil, dije, no lo voy a poder hacer, ¿cómo voy a hacer este curso? no voy a poder, y una voz me dijo, no, este es el momento, no te lo pierdas, no lo dejes pasar, esto es para ti, ahora, y lo hicimos, y viajamos, y todo, y fue una experiencia que ha sido un cambio de vida, ¿no? Me encanta, me encanta escuchar el resumen que ustedes hacen, porque yo lo veo de este lado, pero después ustedes me muestran también otras facetas del viaje que hicieron en todo el proceso de llegar, particularmente en voz al libre camino a la intuición. Cuando comenzamos libre, ya está, te decidiste, era el momento tuyo, comenzaste, más allá de las crisis de las que hablan todas y de los miedos, porque seguramente del otro lado no está habiendo una mujer que puede que muchas de las cosas que ofrezca o que te indique te den miedo, ¿cuáles fueron los primeros síntomas o frutos que empezaste a sentir, que te dieron a entender de que el camino es por acá, ahora entiendo que era por acá? Creo que el entender que el otro camino no era, es como una regla de descarte. Entonces hay dos caminos acá, el camino que vengo siguiendo, que nunca dio resultado y que al hablar con mi terapeuta y decirle, mira, yo sé que si empieza una dieta, todo me decía que por ahí no iba a ser. Luego descubrir que existe otro camino que me lo estabas planteando tú, uy, como que esto tiene que ser, esto se siente bien, esto se escucha bien. Ahora, cuando ya empiezan a llegar los conocimientos de, mira, cómo has comido toda tu vida, ¿no? Y entender cuando me sentaba a la mesa enfrente de un plato de comida, como la relación que yo tenía con esa comida, cómo mi cuerpo reaccionaba al mero acto de alimentarme, los pensamientos que surgían en mi cabeza con respecto a los alimentos que estaban en mi plato en ese momento, la ansiedad que eso podía generar. O sea, me iba dando cuenta que había mucho que sanar, que no ha sido fácil y que no va a ser fácil porque creo que este camino no termina aquí, empieza aquí. Es increíble, o sea, es para mí muy valioso entender que sí había una relación poco sana, pero que también hay una forma de sanarla y que es lo natural sanar esa relación porque el alimento no es algo que uno pueda no consumir. Entonces, si uno se va a alimentar todos los días, es mejor alimentarse de una manera sana, de relacionarse sanamente con ese alimento y sentir relajación y sentir placer con el alimento porque es algo que uno necesita y que además le damos al cuerpo para seguir funcionando y seguir viviendo. Entonces, ¿cómo cuando me restrinjo y no siento placer con algo tan básico como mi alimentación, cómo puedo relacionarme con el placer en otros aspectos de mi vida? Es mucho más difícil. Hay una autora muy conocida aquí en Brasil, que es francesa, que habla sobre los procesos de dejar de hacer dieta y dice esto, si tu relación con la comida, vos siempre creías que la ibas a solucionar con una dieta, o sea, poniéndote reglas que tenías que seguir, pero en el momento que vos sacas todas las reglas, vuelve a aparecer todo el monstruo, todo el descontrol, en realidad no sanaste nada, siempre le metiste como un apósito. Entonces tenemos que sacar ese apósito que es una ilusión y realmente sanar la relación con la comida. ¿Y por qué merece la pena sanar la relación con la comida? Justamente por esto que mencionaste. La comida es algo con lo que nos tenemos que enfrentar todos los días. Y si eso nos genera estrés, o eso nos gatilla descontrol, o eso nos gatilla miedo, o eso nos gatilla ansiedad, no hay dieta que sane eso. No hay reglas externas, no hay ayuno intermitente, no hay keto que sane eso. Porque eso solamente lo cubre temporariamente. Cuando lo dejas al descubierto, recién podemos empezar a trabajar esto, de que es una relación diaria. Yo me enfrento a la comida todos los días. Y si eso me pone en una situación de jaque, merece la pena que lo sane. Sí, totalmente. Justo ahora que estás hablando, me doy cuenta que en nuestra conversación ni siquiera hemos hablado como del peso, del tamaño del cuerpo, como la keto, la dieta, la intermitente, eso tal cual es una tapa. O sea, eso va a tapar la parte del peso, de cómo se ve tu cuerpo, pero no el estrés, el miedo, la culpa, y todas esas sensaciones negativas que te da el hecho de alimentarte. Entonces, es como tenerle miedo a lavarte los dientes. No puede ser, ¿no? Entonces, es como, no sé, es importantísimo. Me parece un pilar importantísimo sanar esa relación con la comida y con mi alimentación para poder disfrutar del resto de mi vida y no tener esa sensación de angustia, de ansiedad, de miedo, de culpa, cada vez que tengo que alimentarme. Sí, porque se transforma en esto de que le terminas dedicando como mucha energía mental, tiempo mental y emocional, porque es algo que constantemente tengo que estar pensando todo el día cuando esa relación no está sana. Sí. Con la comida, sí. Y dejando de lado un poco la comida, porque ya en un momento en el curso también que dejamos de lado la comida porque es como que decir, bueno, si estás un poquito más en calma con la comida, veamos otras cosas. Con respecto a las otras cosas que vemos, con respecto a tu interior, tus emociones, tus creencias, tu pasado, también pudimos ver mucho de eso en el curso. ¿Qué notaste que fue surgiendo? ¿Cuáles fueron los frutos? ¿Qué conociste de vos? Bueno, hubo un ejercicio en particular que para mí fue muy ilustrativo, que fue el ejercicio que hicimos con el espejo. Para mí, en ese ejercicio se integró mucho de lo que habíamos revisado. Esto ya fue casi a los tres cuartos del curso, ya llegando como a la parte final. Y ese ejercicio me permitió verme, verme a mí como un ente que es mucho más grande que mi propio cuerpo. Es un ente que habita este cuerpo. Sí, el cuerpo está junto, pero hay algo que está mucho más allá. Y es algo a lo que tal vez, o sea, como ese espíritu, ¿no? La parte espiritual, que tal vez no le he prestado mucha atención porque estoy muy preocupada con el cuerpo que este espíritu está vistiendo, que al final del día es el vehículo que me va a llevar por la vía para disfrutarla, para sentir, para percibir. Y me di cuenta que esa persona que soy, que pude ver, no se merece de estar pasando por todo esto para tratar de transformar un cuerpo que es absolutamente perfecto para poder realizar la vida que estoy viviendo, ¿no? Entonces, como es una lucha que ya no tiene sentido para mí. Hermoso, hermoso. Ya has terminado el proceso libre y viéndolo en perspectiva hacia atrás, Julie. ¿Cuáles son las grandes áreas que crees que pudiste trabajar? Viste, una vez que terminás el proceso lo podés ver más con claridad. ¿Cuáles áreas crees que trabajaste de vos? Bueno, a mí me tomó muy por el tema vocación. Sí. Entendí cómo soy un ser mucho más completo del ser productivo. Cómo mi energía y mi valor siempre lo base mucho en qué es lo que hago y cómo lo hago y cómo demuestro que soy exitosa y cómo complazco, ¿no? Las personas que me rodean y las expectativas que yo creo que esas personas tienen de mí. Y ahí va atado un poco el tema de mi cuerpo, en tener un... O sea, yo ser una persona apropiada, una buena niña, una buena estudiante, una buena hija, una buena trabajadora y además ser adecuada en mi forma corporal, ¿no? Aprendí que eso no tiene ningún valor. Al final del día que yo soy no tiene nada que ver con la forma de mi cuerpo. Y dejando esa creencia de lado y otras creencias que aprendí a cuestionar con este curso. Creencias que adopté a través de mi vida, de mis padres, de la sociedad, de lo que es ser una niña buena, de lo que es ser una buena mujer, de lo que es exitosa, ¿no? Cuestionando todas esas creencias aprendí que... que muchas de ellas no son ciertas. Que no son mías. De repente son ciertas para otra persona, pero no son mías. Y no es en base a esas creencias como yo quiero seguir andando por esta vida. Aprendí a respetar a mi cuerpo, a agradecer a mi cuerpo por todas las sensaciones, cosas tan mínimas como sentir un rico olor y decir, ay, qué suerte tengo que lo puedo oler. O sea, gracias cuerpo por permitirme oler, por permitirme sentir, por permitirme oír, por permitirme ver, por permitirme caminar y moverme, ¿no? Ahora el desafío que estoy pasando un poco es este de la actividad física, ¿no? Pero en relación a lo que tiene que ver con la alimentación y con respetar la forma de mi cuerpo como él está hoy, es un aprendizaje valiosísimo que creo que ha sido como el primero. Siento que Libra empezó en abril, ¿no? Estamos en agosto, entonces han pasado los tres meses del curso más un par de meses como de integración, pero yo siento que las fichas van a seguir cayendo. O sea, esos son los aprendizajes ahora y yo creo que si hablamos de nuevo en diciembre va a haber más, como, no sé, no sé si es que hay más preguntas, pero para mí Libra ha sido un catalizador en mi proceso de autoconocimiento, de respeto, de trabajo emocional. Y creo que en vos era, digamos, un proceso que venías buscando que era, digamos, Libra y lo que terminó de hacer es darte las herramientas que vos, lo que vos me comentabas para entender cómo era estar conectada con el cuerpo. Por eso mucho, y ya lo saben las que están viendo este video, porque eso yo lo dejo hiper claro en Semana de Paz con la comida, lo dejo claro siempre. Yo no estoy en contra de la transformación externa corporal, ¿sí? Y tampoco siempre le pregunto, ¿ustedes creen que yo me abandoné? O sea, ¿me viene abandonada a mí? Porque cuando yo les digo, dejemos de lado la idea, por lo menos dame un año donde podamos escarbar en todo esto y vas a ver cómo solita vas a entender el papel de la búsqueda del adelgazamiento. Solita lo vas a entender y puede que lo acomodes en un lugar que esté mucho más equilibrado que antes, ¿no? Porque antes era, adelgazabas, eras feliz, engordabas, eras triste. O sea, tenía ese tipo de poder sobre vos. O sea, ahora puede que lo pongas en otro lugar, pero dame, digamos, ese espacio. Y ahí aparece esto de que muchas sienten, ay, la nove me va a hacer resignar, me va a hacer que me conforme. Pero aparecieron un montón de otras cosas. Aparecieron esto de que pude conectarme con mi cuerpo y pude entender que era la que realmente tenía una relación profunda, madura, con mi cuerpo. Y yo creo que eso es lo que, digamos, te faltaba en todas las herramientas que traías para esto de decir, che, nove, me diste las herramientas para conectarme con esto de este envase con el que voy caminando la vida que no entendí que necesito estar cerquita, digamos, básicamente. Me supiste que a mí me hizo total sentido cuando vos me mandaste ese mensaje. Me decís, che, nove, me acabo de dar cuenta y me mandaste todo el mensaje escrito. Sí, es que, mira, de verdad, cuando tú decías, ahora no, bajar de peso y subir de peso, entonces bajar de peso es estar feliz y subir de peso es estar triste. Inclusive con eso hubo una conexión. ¿Era realmente feliz cuando bajaba de peso? Yo no, yo no sé, tal vez otras personas, sí, de repente me sentía más cómoda con mi cuerpo a la hora de vestirme, sí, pero estaba muy restringida, estaba muy frustrada, me estaba aguantando un montón de cosas que en algún momento, en una cuestión cíclica, siempre detonaban, siempre detonaban, entonces había, había felicidad, pensaba que ya estaba, que ya estaba lista con ese cuerpo, no, siempre quería bajar más de peso, me veo en las fotos y ahí en esa foto yo estaba flaca pero no estaba feliz, yo quería bajar de peso, quería seguir bajando de peso, entonces como que es haber estado atrapada en eso y ahora en una conexión más profunda con el cuerpo, no solamente sentir a qué quiero comer hoy, qué necesito comer hoy, me voy a comer esto y me lo voy a disfrutar y se va a sentir bien, sino qué se siente bien en mi cuerpo con respecto a otras cosas, a una propuesta de trabajo, mira, te van a pagar, me van a pagar mucho más, no sé qué, sí, pero se siente incómodo en mi cuerpo, yo no, 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 no quiero estar en ese ambiente, sí es mucho más dinero pero el ambiente para salir con un grupo de amigos, inclusive con gente que ya conoces o que ya conozco, no se siente bien esto, no se siente bien en el cuerpo, y ahora lo sé porque mi cuerpo me habla y yo lo escucho. Eso es lo que llamamos intuición, por eso se llama el libre camino de la intuición, este curso específico que vos transitaste, porque de nuevo, creo, creo no, entendemos desde la neurociencia, desde los estudios científicos también, pero también desde esto experimental, que es más esotérico, que no lo podemos comprobar la ciencia ni con números duros, de que necesitamos como mujeres estar en contacto con esto de qué es lo que me dice mi pancita, qué me dice todo mi ser frente a alguna situación, lo escucho o siempre lo reprimo porque tengo que llegar a esto, porque tengo que ser perfecto en esto, porque tengo que entregar este trabajo, si no nos cuentas hacíamos lo mismo con el peso, con lo que debería, con el talle, con la comida, con los horarios, con lo que debería y no debería comer, entonces después entendemos cómo nos comportábamos con la comida y con el cuerpo solamente era una mera simbología y capaz que era lo más palpable de cómo realmente estaba viviendo, por eso hay esta simbología que dice la comida, el mundo está en mi plato, o sea, como yo estoy viviendo realmente era como yo estaba comportándome en relación a lo que creía con la comida, con lo que creía que era suficiente y merecía, y también con mi cuerpo, lo que creía que merecía que era suficiente y que nunca era suficiente. Sí, en mi caso ha sido una transgresión sistemática, sistemática, o sea, no escuchar a mi cuerpo nunca, ni a la hora de comer, y entonces como ya está acostumbrado a que no lo escuche, yo también estoy acostumbrada a tapar, 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 me transgredía con todo, o sea, metiéndome en grupos de personas que de repente no toleraba y era como que con la cara de que todo está bien, todo está bajo control, que no pasa nada, tú estás muy incómoda, pero nadie se da cuenta y eso es transgredirme a mí para ser al de al lado feliz, o sea, yo soy complaciente de mi entorno, hipervigilante además, ¿no?, de mi entorno, entiendo perfectamente qué le va a gustar a cada uno y qué no, y no importa lo que yo estoy sintiendo, yo voy a poner la cara bonita, aquí está todo bajo control, no se preocupen que yo estoy acá, pura fuerte, la controlada, ninguno de ustedes va a sufrir, pero yo totalmente transgredida, pero apropiada, entonces, el trade-off desbalanceado, ¿no?, perdiendo yo. para esas cosas necesito que dejemos la obsesión o la idea de baja del peso de al lado, no es fácil, está todo diagramado y tenemos días de crisis, pero se abre todo esto, ese mundo que no conocía de mí, por eso me vale la pena eso, dejarlo, y siempre les digo, después cuando llega el año de que se han propuesto dejar el peso de lado, después ahí hagan su balance y después ustedes sabrán lo que tienen que hacer, me llaman a mí, si están en crisis o no, y veremos por dónde seguimos, pero merece la pena, es por eso de que todas me dicen, ¿y cuánto bajaron tus alumnas? Y mis alumnas casi no te hablan ni del peso de la comida, te hablan de, che, mirá, recuperé mi vida, pude ver esto, dejé mi trabajo, me cambié de acá de carrera, estoy sintiendo que estoy presente, por primera vez en mi vida me saco un peso que no es físico, no se mide la balanza, era un peso que era de la vida misma, que no sabía por qué lo estaba cargando ni que lo estaba cargando, pero me lo saqué de encima y en mi día a día lo puedo sentir, en mi experiencia de vida lo puedo sentir, estoy mucho más consciente, más presente, entonces eso era lo que necesitaba. 100% Si hay alguien ahí del otro lado, una mujer que ha visto mi información, mis videos en YouTube, ha escuchado mi podcast, ha visto mi, toda la información que comparto, y dice, ay, mirá, no sé, tiene sentido, pero a la vez creo que la nueva está loca, ¿cómo me va a proponer eso? Y a la vez quiero empezar un proceso porque siento que yo no puedo hacer una dieta más ni puedo seguir viviendo como estaba viviendo con la comida y con mi cuerpo y estaba acá viendo este video, ¿qué le dirías? Que piense en el ciclo repetitivo, entonces como la noe te puede llevar a una transformación de tu cuerpo que puede resultar en una subida de peso, sí, pero es lo mismo que te han hecho las dietas toda la vida, ¿o no? Entonces, bueno, si subes de peso una vez más en tu vida, para mí fueron 30 años de subir y bajar de peso una vez más, yo creo que no hace la diferencia, ¿que vas a estar incómoda? Sí, a veces vas a estar incómoda con tu cuerpo, pero esa relación y esa incomodidad y esa situación y eso ya lo conoces, entonces también no es algo desconocido, es un año y peor de lo que estábamos antes de libre, no vamos a estar, o sea, es una oportunidad para realmente buscar un cambio, hablamos de lo insano, ¿no? De repetir el mismo patrón esperando un resultado diferente, entonces vamos a hacer un patrón, vamos a cambiar el patrón y vamos a ir por un camino diferente y tal vez el resultado va a ser diferente, o sea, por lo menos hay esa esperanza, yo soy muy racional, o sea, yo no voy a decir ah, mira, que no se pierde, no, yo lo enfoco desde ahí, es práctico, es práctico, seguimos en la misma y damos vuelta y rebotamos y rebotamos y rebotamos y rebotamos o tratamos algo diferente que por lo menos tenemos un 50% de probabilidad de que funcione y un 50% de probabilidad de que no funcione, si no funciona, bueno, tres, cuatro, cinco meses de curso, aprendiste muchas cosas, no tocó, no tocó, pero vale, voy a intentarlo y desde mi experiencia es un cambio transformativo de vida, o sea, no tengo como que te estoy vendiendo el curso, porque de verdad que para mí ha sido la fórmula y si no fuese por mi terapeuta, yo aún no estaría aquí, estaría dando vueltas, continuando en ese pensamiento de que ahora qué voy a hacer, debería hacer una dieta y me voy a seguir engordando y será que voy a seguir sumiendo de peso, yo ya no tenía balanza hace tres años, entonces a las chicas que están dudando, dense la oportunidad, esto es un regalo para ustedes, no es un curso más, no es una escuela más, no, es un real regalo que envuelve una oportunidad de un cambio de vida, tomarlo, yo creo que es la mejor la mejor apuesta, dejarlo de lado y darse, darle la espalda a esto es poner el foco en lo que ya vimos repetir y repetidas y repetidas veces que no funciona, entonces, eso. Gracias, gracias, porque hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención que seguramente a la que está viendo este testimonio también le va a llamar la atención, que seguramente estamos queriendo buscar un testimonio que les diga, ay sí, mirá, en cinco meses que hice un trabajo con la Noé, cambié mi vida y que le muestro una foto de un antes y un después y ahora soy feliz para siempre, pero no vais a encontrar eso en ninguno de mis testimonios, en mis testimonios van a encontrar esto de, se reestructuró mi vida y sí, sé que estoy en un, y que este proceso continúa, pero lo que hoy conozco de mí sí pasé y aumenté, hay una que me dice yo aumente de peso y la mayoría de acá ha venido buscando bajar de peso, pero todos me hablan de esto de, hubo un antes y un después, hubo algo que se abrió nuevo, entonces, es muy honesto el testimonio, porque no te estamos prometiendo estas ilusiones por las cuales por las cuales hemos caído mucho tiempo, estas ilusiones de hacerlo en seis meses vas a hacer otra persona y vas a ser feliz para toda la vida con tu cuerpo perfecto. Y ya sabemos que no es verdad, yo ya sé que no es verdad, yo ya sé que puedo bajar 20 kilos hoy día y verme de una determinada manera, no es verdad que voy a ser feliz, que yo ya lo hice, muchas veces, en 30 años, digamos que lo hice una vez por año. 30 veces, 30 veces, ¿y qué pasó? Nada, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, esta es la única vez que yo siento que hay algo diferente, aquí hay un cambio, un cambio real que tal vez venía a bajar de peso, tal vez no, pero ya me ayuda hoy, después de tres meses de curso, a disfrutar mi vida y a ver mi vida y abordar mi vida y las oportunidades que tengo enfrente de otra manera. Es hermoso, 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 ay gracias Julie, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu tiempo, gracias por brindarte así desnudar parte de tu historia para estas mujeres que están del otro lado y que están con miedo tal vez y que está hablando esta mujer que me está diciendo esto, porque yo sé, porque a mí también me pasó con mis maestras las que me iniciaron en todo esto que hay veces que me daba tanta bronca que callate, no se quiero escuchar de decir eso, yo sé que genero muchas veces eso y que también lo generé la Julie, puede que lo haya generado también en vos, pero muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, yo creo que ya estaba un poco más rendida, realmente lista para esto, o sea, es algo que si tú estás lista vas a saber que esto es para ti, ¿no? Hermosa. Y ya estaba lista rendirme así como, ya, guíame por favor, porque hay todas las personas que confiantes en todas las dietas en los regímenes no funcionó, entonces una propuesta diferente que me abrió así la cabeza, el alma, todo, bueno, llévame, me entrego, me entrego y me entregué y de verdad te agradezco muchísimo por este proceso, ¿no? el conocimiento, la práctica, la cantidad de contenido, la forma en que has explicado, todas estas cosas que son tan realmente indispensables para la vida de una mujer como yo que ha pasado por tantas dietas, es, tiene un valor inmenso, no sé cómo cómo explicarlo.